Hola, bienvenidos y esto es Ahora Música Ah, ¿creían que Ahora Música había muerto? Pues no, no ha muerto Simple y sencillamente sigue en Otra Vida, aquí en Patreon, lejos de YouTube Pero haciendo lo que yo considero tan importante, que es hablar de música Conocer nueva música, disfrutar música distinta de aquella a la que estamos habituados Y experimentar el enorme placer estético que nos da la música, que nos da la literatura musicada La poesía musicada, las canciones, el virtudismo y la capacidad de expresión que tiene Este fenómeno peculiarmente humano que es la música Ya sé que hay muchos animales que cantan, pero ningún animal escribe canciones Salvo nosotros y no todos Entonces, bueno, en esta ocasión estoy emocionado porque estamos hablando de una banda que acabo de conocer Sí, ya he oído cosas de la banda Sé que la cantante que se llama Abba Anduce tiene 21 añitos Yo tengo 23, tres veces, o sea, para hacernos una idea de lo lejos que estamos Y lo mucho que lo puede acercar a uno la música, a personas tan distintas Y todos los demás, como no tenemos vídeo, sino que vamos a escuchar exclusivamente la canción de su más reciente EP Quiero que vean de quién estamos hablando Estamos hablando de esta banda El guitarrista es excelente, lo que he podido oír El otro chico es, creo que el de la izquierda adelante Es tecladista y guitarrista Entonces esto es una gran ventaja en un grupo Es como tener tecladista y bajista que era lo que tenía el Rush A proporción de toda distancia guardada, por lo menos en momento A la izquierda atrás está el bajista El baterista es excelente El chico de la barba, tenía que ser El chico de la barba es un baterista que yo he encontrado excelente En las tres o cuatro cosas que las he visto nomás Y ella es una fuerza de la naturaleza Tiene 21 años, tiene un descaro Tiene una voz de contrato Que me entusiasmaron enormemente Y todos andan por allí, nadie tendrá más de 23 Andarían por los 21, 20, 19 años Y dicen que ellos hacen rock con influencia del rock clásico, del blues Y del rock independiente Creo que son fuentes magníficas de las cuales beber Entonces, como les digo, he oído algunas cosas de ellos Las grabaciones que hay, salvo un par de vídeos que ellos se han producido Las grabaciones que hay de presentaciones son bastante deficientes Y entonces decidí tomar su más reciente EP El EP, perdón Tomar una de las canciones que no he oído Y vamos a ver qué nos dice esta canción Que es The Stars, Las Estrellas Del EP Friction de Platinum Moon When the bombs came down, I cupped my ears in submission When the air ran out, I felt my dreams go with it And I don't feel the fire, but this grown woman's a little girl again I can thank the day the bombs came down, came down But then I looked up, the world was calm and the cosmos bled through the sky Looked down at me, sweet serenity It's time to say goodbye The stars, the stars that stopped the world The stars, the stars that stopped the world The stars, the stars that stopped the world When the war turned red, I lost faith in humanity When the roof collapsed, I watched my father cry for me And I didn't ask for the fire, but the hair still Perdón, estoy... Estoy en shock No sé, yo esperaba un rockarrolito, ¿no? Les he oído cosas potentes, divertidas Ellas son los covers magníficos de Led Zeppelin Y se requiere valor para cantar lo que cantar, Robert Plant Pero esta es una canción que habla de la guerra Y habla de la guerra en términos, en términos preocupantes En términos... Déjenme sentarme Independiente de que tiene excelentes figuras literarias Cuando el cosmos cae por el cielo, por ejemplo Todo el coro es las estrellas que detuvieron el mundo The stars that stopped the world Y desde el punto de vista meramente letrístico Me ha dejado impresionado Musicalmente lo pueden oír El guitarrista es muy limpio Y es curioso decir que el guitarrista es muy limpio Hombre, se supone que los guitarristas deben ser muy limpios Ya, pero es que a los 20 años Todavía no eres un guitarrista muy limpio Salvo que seas alguien que se ha dedicado muchísimo a su tarea Evidentemente la banda se ha dedicado a su tarea Y son profesionales Y me llama mucho la atención Lo que estoy oyendo Vamos a regresar un poquito Cuando el cielo se hizo rojo Perdí la fe en la humanidad Cuando cayó el techo Oye a mi padre gritarme But the hair still singed off my back so fast I can thank the day the world turned red Turned away But then I looked up The world was calm And the cosmos clicked through the sky Looked down at me Sweet serenity It's time to say goodbye To the stars The stars that saved the world The stars The stars The stars The stars That saved the world The stars The stars That saved the world That saved the world I didn't make it But don't be me I didn't make it But I hope you see I didn't make it But don't be me I hope you see I didn't make it but don't be me I didn't make it but I hope you see I didn't make it but don't be me I hope you see Disturb, disturb, it's not the world 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 Wow Evidentemente ahí hay mucha producción Hay buena producción Está sobregrabado un par de veces Se hacen los coros En fin, todo lo que se hace con producción Pero independientemente de esos detalles de producción Que no son nada nuevo Por otro lado, yo recuerdo Cuando empezaron a hacer un disco Hacia allá, en los años 80 Y les gustaba mucho la idea De que la cantante cantara 4 o 5 veces lo mismo Porque entonces Le daba más redondeza a la voz A la producción La canción es impresionante La canción es impresionante Como una canción De alguien que analiza la guerra Y que en un momento dado Dice que esta mujer Adulta se volvió una niña de nuevo Dice, pero que me cuentas Tú si tienes 21 años Sí, es una mujer adulta Que se puede haber vuelto de niña de nuevo Pero la reflexión que se necesita Para llegar a eso Es la que me tiene encantado Me parece que es un grupo Que suena extraordinariamente bien No sé si oigan Sobre todo al final El baterista luce Maravillosamente Tiene un sentido De los rellenos De la batería Que son fundamentales Porque es lo que siempre He defendido yo En términos del virtuosismo El virtuosismo sirve para la canción Si no sirves a la canción Si estás simplemente Demostrando que eres muy bueno No vas a lograr lo que es eso Que es una banda Un conjunto Bien Estrechamente unido Donde cada quien sirve A la canción que se está cantando Yo creo que ese es por ejemplo Uno de los grandes valores de Ringo Starr El hombre que sabía que tocar Para cada canción Para que la canción brillara Y para que brillara Lo que se estaba contando Me gusta mucho el grupo Y creo que lo que conviene ahora hacer Si les parece bien Es Vamos a Voy a buscar Una Una presentación En vivo de ellos Y que los vean Porque La producción Es la producción Pero Es mucho más interesante Ver a los grupos en vivo Segundo Y vuelvo Estamos de regreso Y tengo una canción También de la autoría De Platinum Moon Como todas las bandas Hacen covers Porque las bandas Comienzan haciendo covers Siempre Pero esta es de ellos Y de una presentación Que tuvieron Hace no demasiado tiempo Un segundo Una presentación Que tuvieron Hace exactamente Un año Y Y a ver que les parece Tengo la letra Por cierto Tengo la letra aquí Porque Es una canción De un enfrentamiento De Amantes O de enamorados Y una canción De separación Que están Pues están Razonablemente De moda Desde que el mundo Es mundo Vamos Pues con esto Que es Iron Heart Corazón De hierro De hierro Donde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mezcla al principio es aterradora, no se oye la voz de ella, el primer verso por completo. La canción es una canción de ya no te quiero, pero ven conmigo, pero tú quédate aquí, pero no te vayas, pero ya vete. La canción es la más común de la historia de la humanidad, la hemos estado cantando toda la vida y la estaríamos cantando probablemente mientras exista la humanidad. Pero el guitarrista me gusta, el baterista me gusta muchísimo y la voz de ella y la potencia que tiene, el tirarte a la cara del público escénicamente requiere mucho y me parece fantástico. Así que vamos a acabar de escuchar este Iron Heart de Platinum Moon. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 que establece, la guitarra es un solo, un solo muy pulcro, muy bien hecho, muy razonable, pero la batería está constantemente dialogando con la guitarra y apoyándola, y al servicio del solo de guitarra, que me parece muy magnífica, efectivamente la cantante es una fuerza de la naturaleza, es una chica con un empuje enorme, y creo que lo que vengo diciendo hace mucho rato, el rock está muerto, el rock se estaba muriendo antes de que empezara, el rock estaba muerto cuando llegó Brian Epstein a una disquera, no me acuerdo a cuál, a ofrecerles los demos de los Beatles y le dijo uno de los funcionarios, uno de los directivos de la disquera, si la música de guitarritas ya va de salida, y esto era en 1961, así que el rock está muriéndose desde aquel día hasta hoy, y no, el rock está vivito y coleando, y ellos grupos como Platinum Moon no son el futuro del rock, son el rock de hoy, The Warning es el rock de hoy, The Sixers es el rock de hoy, The Beds es el rock de hoy, son los que ven como sus héroes, no a los viejos rockeros, también, pero ven más como sus héroes, por ejemplo, a Hailstorm, y de hecho Hailstorm lo menciona a Platinum Moon como una de sus influencias, y que son los que hoy los miran a ellos como, mira yo quiero un día subirme al escenario como esos chicos, o como esas chicas en el caso de The Warning o The Sixers, ellos, ellos, los que los están viendo ahora en el escenario, y sueñan con subirse un día, ellos son el futuro del rock, el presente del rock es este, ya está vivito, y está coleando, y me da muchísimo gusto, y así termina esta segunda emisión de Ahora Música, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, nos vemos los miércoles en el canal, por supuesto, con nuestros vídeos a fondo, y los viernes, los jueves, perdón, en nuestra revista semanal, nuestras tres horas de streaming, nos vemos por ahí, seguimos. ¡Gracias!